Gol! ZUZU! ¡Escúchame! ZUZU! ¡No se ha atacado por la rica! ¡Escúchame! ¡Mira ZUZU! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dime agua de ZUZU! ¡Se meten los goles solo! ¡Gracias! ¡Golazo! ZUZU! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Se la come ZUZU! ¡Gracias ZUZU! ¡No! ¡No se la come! ¡Es un golazo! ¡La podías sacar! ¡No fue tan rápido el disparo! ¡Fue bien esquinado! ¡No, no! Pero hay que ver si en el aire se mueve... ¡Universitario 1! ¡Universitario 1! ¡Universitario 1! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Sí pudo hacer algo más ZUZU! ¡Pudo hacer algo más! ¡Pudo hacer algo más! ¡Pudo hacer algo más! ¡Primero! ¡Si no lo hacía con manos cambiadas! ¡Si lo hacía! ¡No! ¡No se mueve la pelota! ¡O sea! ¡No es que la pelota va así! ¡Pero puta! ¡Me parece un golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡SUSU! ¡Gol! ¡SUSU! ¡SUSU no saca nada por arriba! ¡Gol! ¡Por los papelitos! ¡Oye! ¡SUSU! ¡No saca nada por arriba! ¡Gol! ¡Oye! ¡Pero te das cuenta! ¡Ya dime que también se inició desde antes que se echa! ¡Ey! ¡No! ¡Es malo para mí! ¡O sea! ¡No es un buen art... ¡Oye! ¡Pero hueón! ¡Ni siquiera salta! ¡Mira! ¡Gol! ¡En verdad no lo está! ¡Gol! ¡No saca nada por arriba! ¡No te das cuenta! ¡Gol! ¡Mira que suco mejor! ¡Mira! ¡Ni me hago el SUCCOL! ¡Ay! ¡Se echó ahora si! ¡Ahora si dice, se echó! ¡Ay! ¡No seas pendejo! Ya no seas malo! ¡ificada! ¡Gracias Patrick! ¡Ay no seas pendejo! ¡Gracias Patrick! Se meten los goles solos Gracias Patrick Se meten los goles solos Gracias Patrick No seas pendejo Se hacen los goles solos Osea las dos primeras puntas Puede ser que si, que no trunca Ya pendejo